Música Me gustaría tener un pequeño terreno Ah, yo tengo uno Vos, no me delires, si recién conseguiste trabajo Bueno, en realidad no es mío Ah, lo alquilás No, no es de nadie, convivimos juntos Eso es Vení Me gusta lo que decís, porque la madre tierra no es de nadie Es nuestra compañera No hay que apropiarse de ella Pero, ¿no estarás tomando un terreno? No, para eso tengo que prepararlo Ese es, el terreno Cuidado que es medio salvaje Ya querrías que me aterre, ¿no? Terreno, terreno, terreno